Solo un turrón de chocolates y según la OCU, el resto suspende. El turrón es uno de los alimentos imprescindibles en nuestras mesas durante la Navidad. Sin embargo, tras el estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, en el cual han comparado diferentes marcas de turrones de chocolate, han llegado a una conclusión preocupante, solamente nueve aprueban y ninguno es bueno. El informe se ha publicado después de analizar la información, ingredientes, aditivos, precio, etc., que aparece especificada en la etiqueta cada producto y degustarlos. Alimentación Comparamos 17 tabletas, ni turrón, ni chocolate. Solo nueve aprueban y ninguno es bueno. 15 de los 17 turrones sustituyen parte de la manteca de cacao por otras grasas vegetales, como aceite de girasol, grasa de palma o manteca de carité. Psh, teco es bloggeab, OCU, arroba consumidores, 13 de diciembre de 2022. Resultado decepcionante. La investigación de la OCU comprende 17 tabletas de turrón de chocolate distintas, la gran mayoría de las cuales presenta puntos críticos que lastran la calidad del producto. Se trata del uso de grasas de baja calidad, aceite de girasol, grasa de palma o manteca de carité, en vez de manteca de cacao, que solo aparece en dos de los artículos, además de otros problemas encontrados durante la degustación. Estas carencias han dado lugar a que solamente nueve turrones aprueben el examen de la OCU. Aunque ninguno es bueno. El uso de aditivos para suplir la falta de ingredientes de calidad influye en que, pese al precio económico de este típico postre navideño, el resultado de este estudio haya sido decepcionante. ¿Cuáles se salvan? El excesivo dulzor y dureza del turrón o la falta de brillo del chocolate son algunos fallos que lastran la degustación de los turrones seleccionados. De todos ellos, el único crujiente que sobresale por encima del resto es el del corte inglés, que cuenta con las características ideales para ser un turrón de calidad, color brillante, grosor adecuado, olor a chocolate, crujiente homogéneo, buen fundido en la boca y, sobre todo, buen sabor. Con todo, la mejor composición la tiene el turrón de chocolate pico. Y aquí usa exclusivamente manteca de cacao. Por este motivo, al ser el único de los productos comparados que no está fabricado a base de sustitutivos de baja calidad, es también el mejor valorado de todos.